Y aquí está el otro bebé, lo estamos bañando también porque olían feo, los encontraron hoy hace ratito, hace como una hora, dos horas, como hace como dos horas, pero venían oliendo bien feo, entonces es aguita calientita, este es jabón neutro, aquí ya está bañando, mira, mira, esa es agua que está hervida, con su jaboncito neutro, ahí está la secadora, y este si abre los ojitos, la otra no abre los ojitos, bueno, este también trae infección, pero si los alcanzan a abrir poquitos, entonces ahorita ya nos estamos bañando, ya les dimos un poquito de comer, y ahorita otra vez les vamos a dar de comer, ya para que duerman en la noche, Es que ya no están tan chiquitos como la negrita y roja, por el tamaño que cabe en tu mano, ahí se ve, calculamos que tienen más o menos como dos, tres semanas de que nacieron, no tienen un mes, están muy pequeños para un mes, pero sí se ve, y lo calculamos porque como ya abre los ojos, tarda más o menos dos semanas, diez días, dos semanas en abrir los ojos, y este ya tenía los ojitos, a ver, te voy a dar con la esponjita, con nuestras cosillas ahí pegarlas, se le da con la esponja, con el lado suavecito de la esponja, para que el agua deshaga, de hecho el otro gatito traía como una varita chiquita en el ojo, no es un palo como tal, pero pues sí, a lo mejor se le incomoda, ya está mejor, Este no estaba tan sucio, sobre todo es por el olor, porque si ven yendo habiendo muy feo, Ahí está, ya nada más la vamos a apagar,